¿Cuál es el caso de la Fuerza Popular? Se hizo así, ya dictaminó energía y minas y vamos a verlo nosotros el día de hoy aquí en el pleno. ¿Queremos que las respuestas sean positivas por parte de todo el pleno? Sí, yo creo que sí. Indudablemente la fórmula que creo yo más importante es que Petro Perú tenga que asociarse con una empresa privada para poder llevar adelante, porque Petro Perú tampoco digamos que tiene la capacidad económica ni tampoco la especialización necesaria para llevar a cabo este tipo de actividad extractiva. Entonces requiere de una empresa privada y sea ellos quienes son los que inviertan para que el Estado no invierta, sino que salga de la empresa privada y eso nos va a asegurar de que exista una adecuada administración, que no se gaste el dinero por gastarlo, porque la gran preocupación que se tiene en el Perú es que nosotros recordamos antes del año 90 el Estado era dueño pues de cines, el Estado nuestro era dueño del Teatro Colón, así vivíamos. Esa era la gran realidad y que eran cargas pesadas para el país. Entonces tuvo que venir ya el ajuste en la época del presidente Fujimori y todas estas empresas que eran del Estado fueron vendidas, porque la mejor fórmula no quedase con pasivos y el tiempo ha dado la razón. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tema, yo me inclino que necesariamente tenga que venir una empresa privada que se asocie con el Perú para que no salga más dinero de los peruanos y que después obviamente puedan venir los problemas.